Ya no me pidas perdón Eres un maldito cabrón Ya no me pidas perdón Eres un maldito cabrón El alcohol no es ninguna razón Para romperme el corazón Me duele la cicatriz Yo no estoy feliz Yo quiero escapar Tú no sabes cómo amar Es una obsesión Y una maldita traición Ya no me pidas perdón Eres un maldito cabrón Ya no me pidas perdón Eres un maldito cabrón Diosito mío ayúdame Ya no sé qué hacer Me están rompiendo el corazón Pero sin ninguna razón Yo quiero vivir No quiero sobrevivir Tengo que huir Él solo sabe destruir Yo tengo que correr No hay tiempo que perder Yo tengo que correr No hay tiempo que perder Ya no me pidas perdón Eres un maldito cabrón Ya no me pidas perdón Eres un maldito cabrón Ya no me pidas perdón Eres un maldito cabrón Yres un maldito cabrón Yres un maldito cabrón Gracias por ver el video.